Llega este lunes. Todos en Latinoamérica lo esperan. Díganle que se trata de un asunto de seguridad de Estado. ¡Estamos! El Chacorta y con el Aurelio fuera del juego. ¿Quién es el número uno? Canal 9 estrena El Señor de los Cielos 3 y viene por justicia. ¿Querías un Casillas? ¿Quién es el Casillas? Pues aquí lo tienes. La Vigilance es un platillo que se sirve frío. La calaca viene en camino. El Señor de los Cielos 3 Desde este lunes a las 10 de la noche por Canal 9